Hola, soy Laura Sánchez, responsable de Comunicación de la Chinata, y quiero presentaros la nueva hidratante facial nutritiva de Olivita, que forma parte de nuestra nueva línea de cosmética ecológica con certificado ECOCER Cosmos Organic. Toda la línea de Olivita se basa en superalimentos, ingredientes puros, con un alto contenido en aminoácidos, vitaminas y colágeno presente de forma natural. Esta crema facial está cargada de potentes antioxidantes, como son la chía, con omega 3, 6 y 9, que ayudan a aumentar la producción de colágeno, así como la granada y el cacao, que luchan contra el envejecimiento celular gracias a los polifenoles. Además, el extracto de hoja de olivo, el aloe vera y el aguacate hacen el cóctel perfecto para lucir una piel luminosa, homogénea, radiante e hidratada. ¡Gracias!